Corremos las calles de la Ciudad de México, pero Javier Garduño está en Puebla, justo en el Triángulo Rojo. Estados como Puebla, Hidalgo, que han sido severamente dañados por el huachicoleo. Esto ya activó las alertas en las autoridades y empezaron a desplegar movilizaciones intensas, operativos intensos. Javier Garduño logró entrar a uno de los túneles que estos delincuentes utilizan para cometer este delito. Javier, estoy contigo, adelante. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de San Martín de Exmelucan, en Puebla. Justo en este lugar, las autoridades federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y personal de Pemex descubrió un túnel. Este fue hecho por huachicoleros para sustraer gas. Justo por este sitio, aquí a la izquierda, podemos ver este gasoducto. En este lugar, el chupón que ven ustedes de color negro es un indicativo de que ya había sido reparada una toma clandestina. Ese chupón seguramente ascendía a la superficie y como fueron descubiertos, lo que hicieron estos delincuentes fue repetir la hazaña, pero ahora más sofisticado. Hicieron este túnel. La manguera que están ustedes viendo está conectada justo al gasoducto para sustraer el combustible. Ellos, a su vez, recorrieron 180 metros bajo la superficie. Son aproximadamente 180 metros de largo. Tiene una altura aproximada de 80 centímetros y estamos en este momento a 4 metros de profundidad. Este lugar, como pueden ver, no fue improvisado. Está construido por personal especializado. Seguramente, lo que nos han dicho las autoridades también es que más adelante tiene incluso, está apuntalado para que no haya deslaves. La tierra está muy suelta. Es un espacio muy reducido en el que solamente cabe una persona a la vez. Estamos viendo un bidón que era para sustraer el gas y que después servía también para llevarlo hasta otro sitio. Seguramente, también aquí, esto es parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, quien lleva a cabo las investigaciones para posteriormente capturar a los responsables o a los creativos que hicieron este túnel, ahora que le podemos llamar un guachitúnel. Vamos a salir para poder regresar a la superficie. Aquí, como pueden ver, está en declive, tiene una profundidad de hasta 4 metros en la zona de en medio y desemboca justo en un predio que se encuentra del otro lado. Es un predio, un inmueble, que tiene una barda de aproximadamente 3 metros de alto y de donde llegaban los camiones para descargar. Nosotros nos encontramos aquí con el resguardo de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de personal especializado de Pemex, que son quienes están resguardando estas instalaciones a disposición de la Fiscalía General de la República. Es todo por el momento. Volvemos con ustedes. Gracias, Javier. Qué buen reporte y qué buenas imágenes que dejan claro cómo estos delincuentes en el país siguen operando de una manera profesional para seguir haciendo negocio ilícito.